Bueno, mira, yo soy una persona que cuando estuve en el colegio, en la universidad, me fue bien, académicamente. Excelente. No se ha mudado esto. Ok. Bien. Entonces, yo después estudié una maestría y como que salí de la maestría cansado. O sea, yo no podía saber de estudio. Yo hice la tesis y dije que, loco, yo no quiero ni estudiar más. Pero entonces me vi como en... Pasó un año, ¿verdad? Como que saqué esa resaca de aprendizaje y como que de la nada quise como otra vez volver a aprender. Como que... Y yo me puse a pensar de dónde sale o si existe algún tipo de emoción que te hace querer volver a ser estudiante. Porque hay una diferencia, pienso yo, entre estudiar equi y ser estudiante como ser estudiante de una academia formal, de lo que sea, ya sea universidad, instituto, lo que sea. Y yo me lo he pasado cuestionándome eso en todo tiempo. Porque yo digo concho, ¿por qué yo me pongo a ver, entro a una página de la universidad y me pongo a ver y qué maestría? ¿Para qué? Si ya yo salí de eso. O sea, ya yo estudié. Y tú te cuestionas. O yo personalmente me cuestiono y digo loco, pero es que ya tú estudiaste. Ya, ¿qué más tú quieres estudiar? Y como que yo no quería hacer tesis. Yo quizás hiciera una especialidad y capaz no hacer tesis. Pero también yo digo yo no quiero estudiar más. Ahora, yo solo contrasto con otra cosa. Ay, yo siento que estoy hablando solo. No, pero tú no terminas de expresar tu punto. Sí, yo por ejemplo digo yo el año pasado tuve la oportunidad de como me gané como un concurso de una página que hace que tiene cursos online. Y yo dije, bueno, tenía la oportunidad de coger como cuatro cursos que salían como en vez de como a 100 dólares a 20 dólares. Cuatro cursos. Y dije, ok, yo me gané esto. No sé para qué porque yo no estoy a estudiar. Pero participé para ver. Y yo me planteé que no iba a ser cosas que yo había estudiado ya. O sea, yo solté lo que yo había estudiado para estudiar otra cosa. Yo me puse a hacer un curso de jardinería. Un curso de barismo, de hacer café. Y yo no lo he terminado por si acaso. Ok. Y dos que sí tenían que ver como con profesión. Con profesión. No necesariamente con mi carrera como tal sino como pero sí profesional. Sí es un hábito profesional. ¿Cuál era? Uno era como de gestión de proyectos pero ágil y otra era no me acuerdo de qué, como de Big Data. Ok. Pero en el fondo yo estaba como que yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Como que yo me sentía como atrapado en una como en esta en esta como cuando tú sigues comiendo sin tener hambre. Exactamente. Como cuando tú dices loco ¿por qué tú tienes que seguir queriendo justificar no sé a quién? Estudios formales de cosas que se supone que son formales. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo no pude acogido de jardinería que se llama maquillaje no que a mí me guste pero O sea de cosas que son informales. ¿Pero por qué? Pero porque entonces ahí vamos ¿por qué nosotros como sociedad hemos decidido qué cosas son como formales con el trabajo? Porque por ejemplo ¿por qué yo no pudiera y ahí entonces voy a hacer me hago otra pregunta que no sé si a ti te ha pasado o a ti que te hace la pregunta y me lleva a cuando yo decidí que iba a estudiar en la universidad que yo decía hay carreras que yo ni siquiera las pienso que yo ni las pensé pero yo dije que yo no voy a estudiar eso ¿para qué yo voy a estudiar eso? Yo no soy de ahí o quizás sí pero decía como que bueno pero eso no me va a dejar dinero o no es tan formal yo por ejemplo me gradué de ingeniería y es como ah tú estudias de ingeniería claro que bueno tengo mis reservas pero digo por ejemplo yo estudié ingeniería o habría sido derecho habría sido medicina habría sido psicología hay carreras que la gente dice ah tú estudiando medicina psicología derecho ingeniería dice que te dan cierto estatus que te dan cierto estatus claro entonces ahí podemos estar hablando del ego asociado a una carrera claro y de como ese mismo ego es el que a mí por ejemplo me llevó a tener que todavía seguir cogiendo cursos de profesionales académicos claro y como tú tienes que seguir digo yo como haciendo ese personaje tú tienes que seguir creyéndote tu personaje que te ha creado la sociedad o que tú te creas como que en conjunto tú y tu sociedad como un personaje claro claro tú sabes que hace poquito yo estaba hablando con una persona justo de eso y yo le estaba explicando como yo sentía la necesidad de estudiar como si en la vida hubiese un enorme currículum como si tú tuvieses un currículum tuyo yo siento que parte muy sádico suponemos Gladeline tiene muchas inclinaciones para terminarte pero tú tienes mucha inclinación hacia la validez en un título a veces decimos pero una gente que tenga un título y yo dije loca en el área que tú estás elaborando los títulos no importan y chocamos mucho con eso no es que chocamos como que tenemos un problema porque yo le doy mucha valía al título y suponemos yo suponemos que a la hora de contrastar con ustedes dos yo en mi caso personal suponemos eso de que el ego y la vaina yo desde un principio supe que yo iba a tener una vaina relativa a arte y qué admiración y qué admiración que tú pudiste tomar esa decisión sin pensar en eso es que yo no tuve que tomarla yo siento que es como el destino la tomó por mí es como que realmente una decisión hubiese sido que yo tuve derecho wow es una decisión ¿por qué? porque al parecer mis venas tenían arte o sea yo rayaba yo dibujaba yo cantaba yo brincaba entonces hablando de ego y del ego que viene atado a las carreras o sea la publicidad y las artes no estaban atadas mucho menos cuando yo estaba en el colegio a mucho dinero por ningún lado claro ya cuando entramos en bachillerato que estamos definiendo que era lo que íbamos a estudiar al grupito que nos gustaba publicidad la gente decía que no iba a llevar el diablo y nosotros pensábamos que no iba a llevar el diablo y mi papá cuando yo le dije que yo iba a hacer fotos en su cabeza lo que él me confesó que fue lo primero que él pensó fue este tipo se lo va a llevar el diablo claro porque ellos están acostumbrados de eso que viene la presión que ellos te hacen de querer estudiar la carrera que son reconocidos de ingeniería ¿por qué? por curiosamente para personas que al parecer tienen esa cabida pero suponemos yo no me imagino ninguno de mis viejos en algún momento como sugiriéndome que tú di otra cosa que no sea relativo a lo que pareciera yo haber tenido intrínseco desde que nací por ejemplo que parte mucho con lo que tú acabas de plantear y me imagino que debe ser muy tedioso yo debo atribuir una gran parte de todo lo que yo he podido completar en mi vida o sea alguna meta que me he podido completar a que yo tengo muy bien definido mi camino desde hace mucho tiempo o sea yo estoy trabajando en esta área desde que estuve en el colegio cuando hay gente que se pasa la vida entera estudiando se le dan los 30 años y todavía estoy estudiando cosas y todavía no he podido decir ok ahora déjame agarrar este conocimiento y en vez de seguir estudiando déjame comenzar a trabajar para conseguir dinero para hacer una vida en la que quiera vivir claro entonces yo creo que ahí es que tal vez la idea del estudiar como que cambia un poco o es diferente en ambos casos porque que el cuento que yo me hago en mi cabeza cada vez que yo pienso que quiero estudiar otra vaina totalmente diferente a lo que ya yo hago es si yo me muriera hoy y yo vuelvo a nacer yo haría lo mismo que ya yo estaba haciendo o yo aprovecharía que me morí y nací y pasó otra cosa y yo pienso bueno si ya yo me morí y nací yo voy a hacer otra cosa porque yo quisiera vivir la vida ya yo viví la otra vida otra vez y yo entonces la conversación que sigue es ¿por qué esperar morirme para estudiar otra cosa? mi pregunta es ¿qué? esta nueva cosa que tanto se parece a la anterior muy poquito antes de a mí me interesa a mí me sorprende un poco como tus reacciones porque a mí me parece que tú vienes de una posición que tú dices loco yo lo tenía sabido desde siempre claro o por lo menos tu área de expertise no necesariamente que tú ibas haciendo exactamente lo que tú estás haciendo ahora pero por ahí iba pero por ejemplo en mi caso y no sé si es el caso tuyo loco no o sea yo no te puedo imaginar la cantidad de carreras de opciones que yo pensé que yo pensé y como esa gente que tú planteas que tiene 30 años estudiando y todo eso y no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo está mal sino que como que veámoslo también quizás de este otro enfoque yo estoy tratando de contrastar con lo de ustedes claro que tú dices sí pero qué hay detrás de esa persona de 30 años que sigue estudiando quitando que es una persona que se esté dedicando a la investigación porque tú sabes que cuando las personas se dedican a la investigación tienen que quedarse en la academia y dar páginas para descubrir la cosa que logran la tecnología que nosotros tenemos eso quitando eso bueno pero para ponerlo en perspectiva supongo en mi caso eso fue una hipérbole en una gente que tiene 30 años y sigue estudiando aunque sí lo hay sino una persona que dura mucho tiempo en un proceso de estudio y probablemente sea qué sé yo no quiero decir involuntario como que no lo quería como que no lo prefería pero la carrera a la que estaba inclinado realmente requiere de mucho tiempo es que oye o suponemos en tu caso que tú eras bueno académicamente tú pudieras irte por cualquiera de todas estas ramas que realmente requieren de mucho pensar quizá mucho cálculo cosas en las cuales eras diestro y tú tenías mucho de donde coger exacto y a la vez mucho y nada claro que ese es el punto ¿cómo así? es como llegó en heladería con 31 sabores loco exactamente literalmente tú acabas en el clavo lo único que yo estaba claro mira que seguro que arte no era lo mío de verdad que eso no era lo mío de verdad yo por ahí no iba yo de eso soy no es lo mío a mí me pasa que yo puedo mirar para atrás en mi vida desde que tengo conciencia hasta que estaba en cuarto y ocho de grato que decidí que iba a estudiar psicología yo no te puedo nombrar la cantidad de cosas que yo dije yo quiero hacer esto yo quiero estudiar esto ahora yo te puedo decir una cosa yo tenía yo tengo tres pasiones que yo estoy seguro que oye yo estoy moviendo muchos micrófonos a mí lo único que me preocupa con eso es lo mucho que va a sonar eso Eri que tienes rato escuchándolo ahí bien decirlo ahora yo entiendo que tú pudiste no se oye tanto cuando se te acabó esto no dejaba de sonar no pero yo creo que está todo bien porque yo lo hago mucho también ok ok lo que pasa es que como que da gusto bueno también voy a tener más en cuenta por ejemplo yo tenía o sea yo siempre he tenido como varias pasiones verdad pero hay algunas que yo siempre he tenido claro a mí siempre me ha gustado la geografía de hecho yo recuerdo que mi papá uno en quinto creo que le hacen como compré el atlas no sé si te acuerdas del atlas el libro que tiene todo el mapa yo me acuerdo que mi papá me iba a la una o dos de la mañana que en ese tiempo la computadora no se usaba un poco viejo mi papá iba a decirme loco de esta cotada deja de estar viendo mapas literalmente yo me la pasaba hasta la una de la mañana en eso luego cuando entré en el entré en el bachillerato me empezó a gustar muchísimo la química muchísimo a un nivel que yo no te puedo explicar que todavía hoy en día me sigue frustrando lo mucho que me gusta que yo no entiendo por qué me gusta tanto es un poco extraño cocina cristal aquí ahora de hecho cuando yo vi Breaking Bad la primera vez para mí fue una revelación pero 100% pero ya yo lo sabía ya yo lo sabía desde el colegio que te gustaba la química me encantaba me fascinaba siempre me ha gustado y bueno cuando yo he ido a química en la universidad como ingeniero y para mí fue la materia que más me gustó y loco esa fue el segundo tercer y cuarto trimestre en Intec y lo otro como los idiomas que fíjate que no tienen nada que ver porque una como que los otros dos son más científicas y este es como más de hecho una es como una ciencia social una es como una ciencia natural y la otra es humanidades vamos a suponer más cercano por la psicología lingüística y todo eso y son cosas que a mí siempre me ha gustado pero yo yo nunca contemplé ni me incentivaron a estudiarlo o a ver que yo tenía algún camino aquí y y yo no sé si al 100% yo me arrepiento de haber escogido lo que yo escogí pero sí te puedo decir que en muchas ocasiones fue muy cuesta arriba a pesar de lo bien que me iba a pesar de lo bien que me iba y te digo te juro te digo que me iba bien pero a pesar de eso muchas veces yo decía es que o sea esto me gusta pero yo siento que no es lo suficiente ok esto me gusta yo es lo que siento que no es lo suficiente a mí me pasa muy a menudo que yo sé que tengo varios intereses que a veces son muy distantes unos de los otros de los otros y a mí me preocupa mucho que yo no sé cuando van a surgir por ejemplo a mí me pasa que dite tú ahora mismo yo estoy entregada con que estoy leyendo un libro de física cuántica que no sé qué porque me gusta ¿verdad? heavy de cualquier disparate y yo veo que alguien me está queriendo poner tema filosófico como hablame de conversaciones y como filosofar y yo trato de evitarlo porque yo sé que si me voy en esa mis intereses van a cambiar así y yo mañana no voy a querer seguir leyendo el libro que yo estoy leyendo ahora porque voy a querer agarrar el otro libro que está en la parte de arriba de mi escritorio que habla de filosofía y se me olvida por completo que yo estaba leyendo que hay otra cosa o sea me pasa de tal forma que yo aparte de que edito los estímulos yo digo en cualquier momento mi interés va a cambiar y yo como que me agarro como que yo me yo lo puedo prever y yo los otros días al principio de año yo le había dicho a mami que yo iba a hacer una segunda carrera y que iba a estudiar antropología en la UAS y yo estaba muy firme yo dije es antropología y es en la UAS y es antropología por más que se te pase cualquier vaina por la cabeza no te olvides que es antropología que tú dijiste que iba a estudiar porque como lo más amplio siento que lo que más pudiese entre paréntesis abarcar una cantidad amplia de intereses porque sí y yo muy firme muy firme le dije a mami si voy a estudiar antropología hace como dos días volví y me puse al tema are you spacing out? no estoy escuchando y al mismo tiempo voy a dar un buen take en la que viene ok excelente pues hace como dos días o tres mami me preguntó otra vez entonces tú me dijiste que quería hacer otra carrera en la UAS y yo mierda yo c*** no puede ser y me dijo que es lo que tú me dijiste que quería estudiar y yo mierda en verdad en verdad es física en verdad es física loca tú no te puedes imaginar mami no me dijo ni nada ya no me sacó en su cabeza dijo esto maldita loca tú no te puedes imaginar lo identificado que yo me siento contigo en este momento es muy frustrante tú no te lo puedes imaginar y tú sabes que yo vi un video que me dio un poco de como se llama esto me como que me pasó la mano como que tranquilo como que me dio aliento como que decía como que a veces ese tipo de personas como tú y como yo de alguna manera también al obtener todos esos conocimientos pueden llegar o sea terminan sabiendo aprender muchas cosas muy rápido entonces somos capaces según lo que dice el video no que es necesariamente así somos capaces de de en cualquier situación poder encontrar soluciones múltiples de todo ok entonces eso tú sabes como que me dices bueno me da como que da un poco de alegría para seguir inventando pero pero no nos podemos olvidar y creo que esto es lo más difícil de uno tener una situación como la que quizá yo te o te gladi o hemos estado o estaremos y mucha gente quizás es que vive un sistema que no le gusta eso vive un sistema que no le gusta eso y que lo que le gusta es que tú escojas rápido para meterte a trabajar y generarle dinero al sistema y que te quede ahí la vida entera generarle dinero al sistema porque obviamente es un sistema creado para generar dinero y se acabó claro claro el capitalismo claro sí sí y no discutamos ahora mismo ese tema pero por ahí mismo yo iba sobre lo que tú dices que el sistema no le gusta eso y no es que el sistema no le gusta pero realmente hay que dejar de verlo como el sistema y hay que verlo como el mercado y la verdad es que el mercado necesita que tú agregues un valor tangible para poder pagarte para poder remunerarte y eso suponemos yo lo veo muy pronunciado en mi forma de ver el mundo porque a mí me gusta vivir bien y vivir bien solamente lo puedo definir yo es decir a mí me gusta dormir en una cama cómoda y para eso yo tengo que pagar una cama cómoda me gusta vivir en un lindo apartamento y para eso yo tengo que pagar un lindo apartamento pero para que el mercado me dé a mí lo que yo quiero yo llevo darle al mercado algo de igual valor inevitablemente entonces ¿qué sucede? suponemos yo que me pongo así ahora en retrospectiva suponemos que yo he bregado más que el dios pero yo he bregado mucho en una área que yo vengo puliendo desde hace mucho tiempo porque al parecer en mi psiquis no había más opciones es decir que o tú bregas con arte o con que tú bregas matemático o sea yo me quemaba en toda la materia y en artística me pagaban para hacer la tarea otra gente ¿entiendes? entonces yo vengo narrowing como enfocándose enfocando tú sabes mi conocimiento a un área muy específica suponemos Gladely menciona si tú tuvieses otra vida yo le pregunto ¿qué tanto se diferencia una cosa de la otra? y la gente dice mucho y en mi caso si yo tuviese otra vida yo desarrollara cualquier otra cosa dentro de la rama que al parecer yo fui destinado a ser quizá no hubiese sido fotógrafo hubiese sido cantante o pintor o qué sé yo o guitarrita lo que sea ¿a dónde voy? es que suponemos eso me permite concentrar mi conocimiento valga la redundancia en una sola área y todo lo que yo me veo estudiando hoy en día son cosas que nutren mi motivo principal o mi principal concepto que es el arte como una línea una línea de trabajo un camino que va alimentándose correcto es decir suponemos ¿para qué me está dando ahora mismo? que para mí ha sido la revelación más grande que me ha dado este año y en lo que llevo de vida y que yo estudié publicidad en la universidad porque parecía que era lo único que había que se parecía a lo que yo quería hacer y yo vengo a saber de publicidad ahora y yo me pongo todo a llorar loco lo soltuso a Leili porque me doy cuenta de que al parecer yo estoy destinado para este tipo de mierda o sea eso me permite exacto lo que me permite yo hacerme mejor en una en algo que yo puedo ofrecerle al mercado que con el tiempo va a aumentar en valor por lo tanto me va a remunerar es decir yo empecé como un fotógrafo loquito vamos a hacer tu evento y lo que sea y con el tiempo cada imagen fue mejorando a un punto que yo no tenía que darte 3 mil yo tenía que darte menos y a medida que te daban menos el valor de esa imagen aumentaba y aumentaba y aumentaba y todavía aumenta en forma exponencial lo que me permite que si hoy voy a aprender de venta voy a aprender a vender mejor mi trabajo si mañana aprendo de publicidad voy a aprender a vender mejor mi trabajo si aprendo de fotografía voy a aprender a hacer mejor mi trabajo tú sabes algo que por ejemplo no me ha pasado y eso me hace total sentido que realmente lo lógico es que lo que tú estudias tú lo analices y tú digas ok como yo voy a hablar todo reflejado en dinero en caso de que tú quieras tratar de hacer más dinero con eso que tú estudias porque para contrastar y excúsame ya lo voy a matar Gladeline estudia cosas que yo desde mi punto de vista no veo como Gladeline dice voy a estudiar física y dice voy a hacer dinero con esto ella lo hace porque genuinamente quiere saber de física y que bueno que bueno estaba esperando que dieras eso es porque yo he tenido que hacer una conversación muy fuerte dentro de mí y señor yo batallo con esa vaina todos los días como quiera y es que las cosas que a mí me interesan no son rentables en el país donde yo vivo y yo no tengo planes de irme de aquí entonces yo tuve que desistir totalmente y decir yo voy a estudiar porque sí y porque me gusta y ya y mami me dice que no pero porque tú no haces entonces la maestría y tal y tal sitio yo ya que yo no voy a dar un millón de pesos por estudiar una vaina a la que yo le voy a sacar un centavo entonces si yo puedo estudiar en aquel otro sitio que me va a enseñar lo mismo o mejor o algo que me gusta y es lo mismo o sea es la misma vaina que a mí me gusta y lo voy a pagar por Chele lo voy a hacer ahí porque al final el día lo único que quiero es estudiar es saber es conocerlo pero yo he tenido que a la mala incluso una conversación que yo me hago mucho en mi cabeza o sea yo estudié psicología me gusta la física y soy una maestría en investigación y hay un sinnúmero de cosas más que me llaman la atención y la conversación que más me cuesta pero es la que me da más aliento es que yo encuentro la forma de ver como yo mezclo todos los puntos es que si todo se va a día que yo puedo hacer que tiene que ver con todo eso ahí me quedo y te voy a decir no me jodas yo lo viera yo lo viera digo tú estás participando pero para mí esto es arte sí pero te voy a decir algo te voy a decir algo a mí me gustó mucho como concluiste porque te iba a ir con lo mismo porque me pareció como tu take estaba como incompleto y tú mismo lo completaste y me pareció muy bien porque justamente bien lo has dicho yo quizás no estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que nosotros necesariamente tenemos que evaluarlo en función del mercado porque no podemos ser cuestionantes de por qué podemos llegar a por qué que quizás ahora mismo nosotros no tenemos ni en la capacidad ni en el conocimiento o quizás ni siquiera tenemos la gana de sentarnos a fundir con eso pero sí es importante resaltar que sí estamos dentro de un sistema que apremia que todo lo que tú hagas esté asociado al dinero al punto de que hemos llegado a una ola de mucha gente que vemos por ejemplo en redes sociales que busca la manera de algo que está haciendo por gusto un blog video de lo que sea monetizarlo monetizarlo cuando por ejemplo vamos a suponer tú tienes tu 85 de lo que tú quieras claro pero tú buscas la manera de monetizar lo otro y es como por qué o sea ahora mismo la cuestionante no necesariamente por qué pero fíjate cómo nosotros nos movemos en un sistema que nos hace constantemente pensar que todo lo que hacemos lo monetizamos lo monetizamos todo está relacionado con dinero entonces eso chocó mucho conmigo primero porque yo de manera personal no pienso que debe ser así porque nosotros no yo no vine aquí a la tierra a hacer dinero a nadie yo vine porque existo y se acabó yo existo y se acabó lo demás es como creado todo lo demás es creado de hecho lo vimos en Sapiens que todo es una infección todo es una ficción y nosotros crecemos con humanidad porque estamos de acuerdo en que todo esto se logre pero a donde voy es que justamente yo he pasado a pensar un poco más como Gladeline en el sentido de que sabes que a mí ya no me importa si lo que yo hago va a generar unos dineros yo lo hago porque me gusta porque me encanta porque me fascina porque cuando yo veo un mapa por decirte un ejemplo loco estoy escroleando y lo veo y me gusta y me quedo viéndolo y para mucha gente dirá que lo gente tigre cree pero yo no te puedo explicar lo que eso significa en mí y significa más que hasta el depósito de mi cuenta bancaria que yo tengo cuando gano el salario de que me gano o lo que sea que haga o cualquier ingreso que gane o el mismo trail que me genera ve algo que a mí me gusta de lo que sea y ahí voy al punto de Gladeline que yo digo al final si yo sé que agregar esta maestría agregar este phd agregar este x y z grado título no va a servir de nada para qué yo voy a seguir estudiando en esa área si mejor yo puedo decir otra cosa que al final por lo menos voy a gastar dinero pero me va a gustar por lo menos tú no sabes el pleito que yo me tengo que echar en la cabeza cada vez que yo estoy sentada que llevo tres horas pisada no trabajo no es una exageración que llevo por ejemplo 45 minutos pisada en Duolingo y yo en mi cabeza yo pudiese estar haciendo cualquier otra pendeja y aquí estoy yo ¿cómo yo pudiese sacar dinero a esto? con este tiempo que yo estoy invirtiendo a aprender francés ¿en qué momento voy yo a aplicar el francés? pero me gusta el poquín francés y estoy harta de que yo simplemente le diga a la gente ah me gusta el francés y todo el francés no, no hablo francés ¿y por qué no hablo francés? bueno, porque no saco el tiempo de hablar francés todavía no ha sido suficiente también porque la gente aprende que tú tienes tres meses estudiando y ya tú vas a hablar yo me puse para el francés hace poco porque todo este rato yo estoy pensando en mi cabeza ¿para qué le voy yo a dedicar tiempo a una vaina que yo no le voy a sacar dinero? y yo tuve que romper con esa vaina y en mi cabeza yo, tú sabes hago monólogos así que si tuviese una conversación con alguien que me está preguntando ¿para qué tú estás estudiando francés y tú no vas a sacar dinero de eso? ¿yo qué estoy haciendo? yo estoy viviendo existiendo existiendo me gusta esta vaina me la disfruto me siento viva no estoy pensando bueno, sí estoy pensando en lo cuarto pero indirectamente no estoy pensando en lo cuarto ¿tú me entiendes? y que incluso y perdóname no, no, no hay problema y que incluso que si de alguna manera tú logras sacarle dinero pero vamos a suponer que tú de alguna manera consigas un cliente que nada más se pueda comunicar en francés loco una consecuencia de eso mismo que por de la nada tú lo estudiaste y de la nada mire no, 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 sirvió claro y suponemos yo iba a contrastar por lo menos con Gladeline con esa parte porque yo personalmente suponemos yo siento que muchas cosas se alinearon de forma muy positiva en mi vida yo no sé si estaba destinado o fueron las circunstancias que me tocaron o no sé yo no sé si existe libre albedrío pero es como no lo quiero decir porque suena como una ridiculez suena como una ridiculez y van a decir creo que él está montando pero yo pareciera que todo lo que yo como que desarrollo es destinado a echar para adelante claro o sea a mí me gusta trabajar por el deporte de hacerlo y las los problemas más grandes que he tenido suponemos mentalmente que he tenido que ir al psicólogo es porque a veces se me olvida porque estoy haciendo lo que estoy haciendo y me he dado cuenta de que hago lo que hago para ver qué va a pasar porque me gusta el deporte me gusta venir para acá y tratar de vergar y todo el día tratar de inventarme algo que va a hacer que la compañía eche para adelante o que mi trabajo sea mejor o que llame mala atención y eso me va a causar una remuneración me va a gratificar ridículamente mucho se puede decir no sé no sé qué otra de gente usa que sonara más bonito entonces ¿qué pasa? el dinero que viene inconsecuente me fascina también no por el dinero per se sino porque amo vivir bien o sea me da placer también agarrar lo que me pagaron por hacer lo que me gustaba para comprarme qué sé yo los otros días compré una maradita sábana loco que me salía un 8 mil pesos la sábana yo nunca había dormido tan bien en mi vida claro claro o sea la compré en Ikea para Ikea yo no sé vete a ver tú no te vayas a molestar el punto es que un carro no definitivamente yo no soy un tigre de darse lujo claro pero yo si soy un tigre de si un mal día me quiero comer algo rico voy y me lo como si me quiero dormir bien voy y duermo bien pero define lujo lujo es que yo no me voy a es un miniativo que por más dinero que yo haga si yo no necesito un carro aunque me lo pueda comprar no me lo voy a comprar si yo necesito si yo tengo un reloj que me da la hora yo no me voy a comprar otro reloj yo vine a comprar ropa los otros días después de más de 5 años sin comprar ropa tú estás hablando de cosas entonces que se sienten bien no que se ven bien tú estás hablando de cosas que se sienten bien que para mí se sienten bien porque no puedo generalizar que se sientan bien no para ti para ti porque por ejemplo un carro no se va a sentir si es como gratificación esa gratificación inmediata la postergo porque para mí siento mayor gratificación en conseguir que la compañía crea que laboralmente yo me vea a mí mismo pila de grande porque probablemente me estoy contrastando con quien yo pensé que yo iba a ser cuando yo me dije a mí mismo tú lo que me estudié es publicidad y tú lo que vas a ser altita claro probablemente yo hice la pase con que todo el mundo pensaba que yo no iba a dar para nada y yo dije mira quizás tú no vas a dar para nada y si, si y le metí durísimo para probarme a mí mismo y hace tiempo porque yo siento que ya yo me probé pero yo hubo un momento en el cual el deporte pues simplemente se volvió a mi deporte ok y ahora como que amo Chile pero al mismo tiempo amo volveme loco y trata de darle para allá y ve que me puedo inventar porque no sé por qué no sé es una buena pregunta le preguntaría en terapia pero tú sabes por qué es una buena pregunta y quizás tampoco tú tengas que darle un por qué porque tú lo estás haciendo porque tú quieres y porque te haces sentir bien porque yo nací en este mundo y porque y justamente creo que exactamente la misma razón por la que Gladeline y yo o en el caso de Glad hacemos lo que hacemos porque nos sentimos bien porque le nace porque nos sentimos bien y yo creo que yo creo que es el punto que uno tiene que llegar hay una hay una expresión en portugués que se dice que se dice como que faça mais o que ti faça feliz creo que se entendió claro haz más lo que te hace feliz claro o lo que le haga feliz y punto y te voy a decir una cosa yo descubrí o acepté mejor dicho acepté el hecho de que yo soy feliz aprendiendo y punto yo soy feliz adquiriendo conocimiento yo soy feliz que un día yo haga un viaje por decirte algo a Francia o a Senegal y poder conectar con la gente porque yo soy francés ¿entiendes? eso está duro yo poder ir a China y poder conectar con la gente porque soy chino por decirte un ejemplo o sea ese tipo de cosas a mí me llena y quizás a ti no y no hay ningún problema claro porque a ti te llena por ejemplo la comodidad que te da y te ha comido el Baconator y construir me da mucho placer construir o sea me di cuenta de que todo lo que yo estoy construyendo crear sí es como crear es como si fuera un castillo de arena que lo he usado de otras referencias o sea tú vas a la playa y tú te pasas la mitad de la playa por lo menos cuando tú eres carajito haciendo un castillo de arena que tú no te vas a llevar ni para tu casa para tu muerte tú no te la vas a llevar pero te dio tanto placer hacerlo que tú se te olvidó que tú no eras ni tuyo y me da me da nota ok échalo pa'lante y me hace sentir vivo me hace sentir cuando me paso noches a veces que no puedo dormir porque tengo mucha idea en la cabeza y tengo mucho frente y me pregunto cuál es la mejor forma de abordar esto o aquello es como si yo hubiese nacido para hacer lo que estoy haciendo ok y loco y si tú eres feliz así eso también exacto increíblemente feliz no es que ponga el bolsillo de nadie de m*** que se siente muy feliz ah como que más grande sí me siento más grande no es que ponga mi cuerpo en verdad honestamente aún con mis pesares y las cosas que me mortifican me encanta me encanta es que así es justamente eso porque yo te voy a dar un ejemplo o sea la estudia francés yo también nosotros damos niveles diferentes obviamente por cuando si porque yo no soy un m*** loco que estudiaba que la t*** ajá entonces ignorando este comentario mentira ajá un m*** loco el aprendizaje por ejemplo genera tema mortificación quilla equivocase loco quilla no entiende una vaina y tienes que darle 30 veces página paliquiarla para entenderla y pensás que era una vaina que tú dominabas y darte cuenta que no en el caso de ustedes es muy diferente al mío pero sí así que funcionaría porque esto no da porque esto no da ahora yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y ahí creo que y ahí creo que que no sé no sé qué qué dirán qué dirán ustedes pero como todo en la vida y suena muy cliché todos los extremos son malos y es cierto que todos los extremos son malos porque bueno claro desde mi punto de vista desde mi milísimo punto de vista porque yo digo es cierto que yo yo prefiero aprender que quizá genera dinero para serte muy sincero pero yo necesito dinero porque a ver yo si quisiera que el sistema cambie si trato de hacer dentro de lo que yo pueda que hay que es un sistema pero que en lo que la chava ahí viene en lo que la chava ahí viene yo necesito dinero así que yo hago dinero y busco la manera de mezclar como quien dice yo lo que hago que delego bueno aproveché lo que ya yo estudié que me doy bien y me fue bien le delego la parte económica y ya lo demás me lo disfruto para mí de la manera que sea entonces al final yo creo que uno bueno yo de manera personal me siento muy feliz en el equilibrio que yo me siento ahora mismo en ese sentido lo que si no te voy a decir que en paz 100% si pasa mucho ese tipo de ansiedad que quizás te pasa así también de tú decir lo que hizo tú lo monetizas y es como que quítate eso de la cabeza porque no todo tiene que ser monetizado es como que yo yo pienso que no todo tiene que ser monetizado si pero tú al final que monetiza come no no pero yo no tengo que comer a la hora de tú decir monetizado a la hora que decimos monetizado es pensarlo como como tratar de de hacernos ricos con esto que no todo lo que tú haces tiene que ser para sacarle dinero o sea de casualidad sabemos sabemos pero cuando decimos sacarle dinero porque estamos pensando vamos a tratar de sacarle dinero porque necesitamos dinero extra o porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo haciendo esto porque no nos genera dinero de dónde parte a mí me pasa la segunda es como que este tiempo yo lo pudiese estar invirtiendo en algo que me va a dar más dinero para yo poder vivir mejor yo por ejemplo ya casi ya casi todo el 100% ya casi se la pase con eso por ejemplo antes y no te digo que todavía me pasa si yo me pasaba mucho eso como que decía loco yo pudiera estar ahora mismo haciendo otra cosa que me pudiera generar dinero pero a mí yo siento que eso no me da felicidad y punto no me da felicidad o sea y y con el tiempo ya yo me di cuenta que el éxito mi éxito por lo menos como yo mido el éxito como mido mi felicidad es que tan feliz y en paz yo estoy con mi existencia con lo que yo soy y punto y si a mí me gusta loco sentarme a estudiar mecanismo de reacción de química orgánica que eso no me va a servir para nada en la vida ahora mismo loco lo voy a hacer y se acabó claro y se vaya todo el mundo para donde quiera irse porque lamentablemente ya yo estoy en un punto y ahí si yo digo yo relajando a la gente como que yo llegué a un born out académico como que yo definitivamente por lo menos del área que yo hasta que me desempeñé hasta mi maestría ya después de ahí yo no quiero seguir entonces suponemos que uno hace de ahí para adelante no sé what would you pursue que tú perseguirías después de que ya suponemos ya yo no quiero seguir estudiando claro como voy a trabajar no después ya no quiero seguir estudiando esto porque él está diciendo él está hablando de esa área tú de otra cosa es lo que sea exacto yo pensé por ejemplo en dar la paz a la psicología hasta te daño y dije déjame enfócarme en la psicología hasta te daño y ya y la voy a enterrar voy a decir aprendí esto y aquí lo cerré no y porque por ejemplo en mi caso y perdona en mi caso lo que yo estudié me genera dinero directamente por lo que yo estudié porque en tu caso no es el caso que yo sepa no no yo no ejerzo exacto entonces por ejemplo en mi caso eso todavía me sigue generando dinero entonces yo como que no lo puedo enterrar del todo por ejemplo obviamente tú tienes que seguir leyendo algún paper para mantenerse actualizado y todo eso pero tú sabes que me parece muy curioso perdóname que ahora que tú lo mencionas de que yo no vivo de eso me parece muy curioso que entre todas las vainas que a mí me gustaría estudiar ninguna tiene que ver con lo que yo trabajo porque yo siento que yo puedo como que aprovechar yo siento que yo puedo aprovechar que ya yo no ya eso te ha resuelto con el cual yo pienso lo mismo que tú como que ya yo tengo el conocimiento suficiente para pásalo pásalo y quédame ahí ya porque yo lo demás sabes tiene sus limitantes tiene sus limitantes tú quieres que yo estudiara que yo lo pueda hacer pero te aseguro que no va a ser del corazón no 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 a mí yo personalmente me gustaba como incentivar cuando tú mostrabas intereses por programas de diseño como diseñar o blender yo te decía hey porque tú sabes mi área en la que yo me desarrollo es muy divertida si si es lo que tú quieres o sea si tú te querías en ese es muy divertido porque al fin y al cabo yo imagínate que yo tengo una cámara y mi cámara supongo me da un resultado por el gear que tiene si yo agarro con esto trabajo tengo este dinero ahora lo invierto en otro lente ahora puedo cobrar más ahora lo invierto lo invierto de nuevo y es un ciclo que me mantiene cobrando más y eventualmente viviendo mejor cuando yo veía a Gladeline con alguna inclinación sobre eso yo decía creo que dale ponte dale no porque yo la hubiera muy apasionada quizás con lo que iba a diseñar pero porque yo sabía que le iba a dar más dinero y ese dinero le iba a dar tranquilidad porque a veces Gladeline está muy asorada haciendo cosas que no quiere hacer porque necesita dinero pero voy no te confundas con algo yo tengo no podemos medir eso pero yo tengo mucho interés de que realmente yo ponga de mi tiempo y de mi esfuerzo para que la empresa se eche para adelante ¿sabes por qué? porque realmente mi mayor deseo es yo de verdad de verdad poder estudiar lo que me dé la gana y no tener que empecer en el dinero y tengo una ventaja que estoy desarrollando por otro lado un mecanismo financiero por decirlo en cualquier palabra siento que John aquí el Dictionary Police un músculo económico ajá un músculo económico un músculo económico si yo digo cualquier palabra que diga aquí John va a estar aquí para corregirte yo ahorita con el adjetivo para ayudarte para ayudarte bueno pues heavy siento que estoy creando gracias a Dios loco de verdad no sé a quien día agradecerle adiós voy a quitar el Dictionary que tengo este músculo económico que me va a dar tiempo para yo de verdad poder hacer lo que tanto quisiera que es estudiar sin pensar a tu contraparte ¿cómo así? adiós gracias a Dios yo aquí sin cabello bueno pero pero ha sido un trabajo en equipo ¿qué es lo que tú quieres decir? correcto entre tú y yo eso es lo que quiero decir como que no es que yo me desentiendo como si yo tuviese un 8 a 5 no hay partes que tú eres muy buena y yo te la tiro a ti yo no voy a bregar con números exacto por ejemplo un detalle importante es que ya mi trabajo aquí entonces desligo un poquito del tema ya mi trabajo aquí no es bregar con After Effects ya llegamos a un punto donde que bueno es bueno que estemos hablando de este tema porque entonces puedo llegar a la a la consecuencia puedo llegar a la conclusión gracias de que hay muchas cosas que tú no quieres delegar y tú sigas haciendo porque te gustan cuando en mi cabeza yo lo que pienso es con chale porque Giovanni quiere seguir poniendo ladrillo cuando ya estamos en un punto donde no tenemos que hacerlo nosotros porque un día me dio porque de que quería aprender a poner ladrillo porque me gustaban como ustedes ven la física y dicen que yo voy a aprender de eso yo vi los ladrillos dije me gustan los voy a aprender a poner y cuando yo lo ponga nadie me va a detener ahora lo veo bien la física es linda sin embargo yo si tenía como justificar económicamente los ladrillos lo que al fin y al cabo me empujaba más a poner los ladrillos o sea está bien pero lo que voy es que yo pudiese estar aprendiendo en After Effects o incluso a mí me gusta mucho diseñar en Photoshop o sea de verdad si yo pudiese vivir si yo no tuviese la empresa si yo pudiese vivir nada más de diseño gráfico yo lo haría y muy feliz me encanta diseñar sin embargo a este punto mi trabajo ya no es tan ¿cuál sería la palabra? no es tanto hacer es más administrar correcto gestionar gestionar no es que me apasiona pero ya no me toca aprender After Effects gestionar yo creo que gestionar ahí sí ahí sí podemos entrar en otro tema gestionar es una habilidad que yo creo que es general o sea en el sentido de que es cierto que hay cursos de liderazgo pero yo me puedo dar el lujo de que Gladeline realmente ha profundizado sus conocimientos en gestión ya que suponemos Gladeline conoce y domina una plantilla de Excel muy por abajito sabiendo lo extenso que Excel pero yo nada no y conoce y conoce por lo menos los elementos básicos de gestión de personas proyectos de psicología algo debe saber de eso y básico no porque nosotros bregamos con gente bregamos por lo menos con 10 gente diferente extraños totalmente todas las semanas todas las semanas y tú eres la persona encargada de que el ambiente sea heavy entonces que eso es algo que yo he hablado hace poquito lo hablé con una persona específico y es que tú y yo loco obviamente hay mucha gente que lo domina más que nosotros pero tenemos muy buen dominio de la gente o sea sabemos ver a alguien y tú puedes no abrir la boca y yo sé exactamente lo que te pudiese estar incomodando que yo tengo que hacer para que tú te sientas más cómodo o sea sabemos bregar con gente claro que eso es algo muy bueno a veces yo digo que Gladeline no es muy perceptiva pero es realmente porque yo estoy partiendo de lo perceptivo que yo siento que somos pero en comparación con otra persona verás Gladeline es ridículamente perceptiva no pero tú tienes que entender que hay muchas veces donde no es que yo no soy perceptiva es que yo tengo que ceder a decir mierda la verdad no me importa o sea si por ejemplo me llegó un invitado y está ahí cuadrado y está ahí sentado todo cruzado y no sé qué y lo veo raro si hubiese sido dos años atrás yo hubiese estado como que ok déjame ver qué le hago le prendo el aire déjame ver si será déjame brindarle un poco de agua déjame decirle que él puede venir con alguien si él quiere pero a este punto hay veces que no me pasa y yo digo yo no me voy a preocupar ¿sabes qué? no me importa no me importa entonces fue el conocimiento el conocimiento y especialización del conocimiento realmente dentro de la compañía mientras mejor tú sepas yo me voy a sentir más tranquilo yo lo que necesito que la poquita fricción vamos aprovechando aquí que tenemos en estos últimos dos días ya que me estoy metiendo de mano en lo que es el mundo de la publicidad es que déjame la dirección creativa yo no tengo ningún problema nunca he tenido problemas con eso mejor mejor que tú digas oh idea deja que yo hable con el Yoba tranquilo si hasta que yo no hable con el Yoba yo no te puedo decir nada que tú quieres tal cosa déjame hablar con el Yoba tú nunca más vas a mí tratando despegándonos para dar una idea creativa a un cliente Giovanni yo tengo mucho rato ya que he desistido de la idea de que soy una persona creativa yo creo que tú eres una persona creativa en lo de ellos en sus áreas claro bueno pues heavy pero yo no me consigo y yo nunca claro porque me te mando en Excel y sacalo de scratch tampoco a mí si tú quieres si tú quieres tú te sientes en esa esquina y nada más me da idea y yo me puedo encargar de todo lo demás claro todo lo demás pero es muy bueno somos objetivamente buenos suponemos andole forma pero no siento siento que nos desgregamos sádicos no importa catalizamos una posición para Giovanni oficial ¿cuál? creativo director creativo de Madison Avenue maldito loco de la calle entera ok lo matamos si claro vamos a matarlo y espera que nosotros digamos la vaina porque ya después como que confirmaron el QSR lo que a usted le hace feliz olvide eso de todo lo demás de verdad trate de hacer una burbuja blanca y mantenga lo que le hace feliz dentro de la burbuja blanca y todo lo demás que desaparezca ok en resumen si usted siente que usted tiene sí eso mismo y yo para para y un balance ¿cómo se dice? un balance para enfatizar para repetirlo así al parecer si usted siente que usted nació para hacer algo y lo hace la vida lo va a premiar le tome el sacrificio que le tome ya sea que lo va a premiar económicamente lo va a premiar con gratificación personal con mil cosas tome la decisión de hacer lo que usted ama aun sea teatro y su padre no esté de acuerdo con eso haga lo que tenga que hacer para hacer lo que usted lo va a hacer feliz y ahora dilo tú en portugués y si tú no lo tienes claro también recuerda que tú no estás solo yo soy la m***a decepción a las reglas feo que tú no estás solo o sea que si tú no lo tienes no que es más gente que no sabe que es más gente que no sabe también improvisando sí ah también si usted está recién saliendo de la universidad del colegio puede que el consejo que yo le voy a dar sea no se lleve de mí pero si usted no está claro de que usted va a estudiar no entre tu día una vez des un ratico un ratico no deprese su tiempo o sea pongase algo heavy pero yo siento que podemos hablar hace un otro episodio que 18 años y con lo que pasa antes de los 18 años no creo que se le da para uno tomar la decisión de que quiere tu día acabando de pedir permiso para el baño o sea es ridículo pero nada muchas gracias John Guzmán muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado a ustedes muchas gracias políglota la señorita 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 nos vemos en la próxima entrega de la mesa yo no quiero sonar insensible porque personalmente yo soy muy sensible y lo uso mucho con muchas causas pero a veces la exposición tú sabes que se cayó un edificio de 20 pisos en Pakistán porque hubo un terremoto te genera ya algo ese día ese día ya tú tienes una inserción de estrés un estímulo de alguna forma u otra exacto y o sea no es que yo no me sensibilice por esa persona que mal que lo hayan tenido que vivir pero loco tanta exposición a tanta cosa en tan poco tiempo algo está generando en nuestra cabeza yo personalmente tuve que hacer